Saludos, bella alma. Un abrazo de mi corazón al tuyo. Mi nombre es Nieves Martínez, terapeuta holística, capacitadora en desarrollo humano, escritora. Bueno, el día de hoy estoy aquí para ayudarte un poquito a centrarte en dónde estás, ubicarte en lo que pasa cuando estamos fuera de nuestro centro. Como piensas, sientes. Como sientes, vibras. Y como vibras, atraes. ¿Qué quiero decir con esto? Normalmente nuestro pensamiento se la pasa más tiempo en el pasado o en el futuro. Y nunca estamos en presencia, en presencia, en esencia y en conciencia. Normalmente somos los grandes ausentes de nuestro propio presente. Estamos siempre pensando en que en el pasado, cualquier tiempo pasado fue mejor y estamos siempre en el futuro. Esto nos hace estar en el pasado con el miedo, con las bajas frecuencias, con el temor. Y todo lo que es temor, bajas frecuencias, miedo, ansiedad, angustia, genera el que yo me salga de mi centro, el que yo esté fuera de foco, el que yo esté fuera del corazón. Y realmente me pierdo en la cabeza, en la loca de la casa que empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas a todo lo que fue y a todo lo que viví. Y finalmente es vivir en temor. El temor está relacionado con la palabra muerte. ¿Por qué? Porque baja mi frecuencia vibracional. Temor, muerte, si lo lees al revés, eso es lo que significa. Entonces es una forma de mantenerme en una baja frecuencia y esto me mantiene en programas de muy baja vibración. En cambio, si yo paso al amor, estoy hablando amor, lo que significa es sin muerte. Es decir, es la existencia eterna. Entonces lo que me tengo que mantener es en altas frecuencias. ¿Para qué? Para estar en alta vibración, para mantenerme en firmeza. Cuando yo me mantengo en firmeza, la enfermedad no penetra. Es decir, enfermedad lo que significa es sin firmeza interna. La única forma de mantenerme en firmeza es viviendo en el ahora. Y esto nos es muy difícil. Yo entiendo que es muy complicado o estamos dándole vueltas a todo lo que vivimos y a todo lo que está pasando en el planeta o estamos futurizando con un montón de futuribles que no son agradables en muchos casos. Entonces lo que hoy te quiero tratar es de darte un ejercicio para que te mantengas en presencia y además eleves tu vibración, te quites los dolores de cabeza y te ayude con tu cansancio. Es decir, te voy a mostrar lo importante que es mantenerte en presencia en el aquí y en el ahora. ¿Por qué esto es muy importante, mi bella alma? Pues por una razón, porque te va a dar equilibrio interno, te va a mantener en tu centro. Mantenerse en el pasado o en el futuro es como estar sosteniendo la respiración todo el tiempo porque estás elucubrando con un montón de posibilidades que ninguna es positiva. Entonces lo que necesitamos es mantenernos en nuestro centro, mantenernos en nuestro equilibrio y para ello es sumamente importante acudir a tu respiración. Ves lo natural que es la vida que respiras, respiras y no te preguntas por el siguiente paso automáticamente sigues respirando. Entonces inhalas profundamente y llevas toda esta energía vital a todas tus células. Entonces cuando tú te haces consciente del valor de tu respiración, empiezas a agradecer, a agradecer al ser que vive dentro de la gracia divina. Respiramos profundamente, exhalamos y de esa forma te mantienes en conciencia, en presencia, en el aquí y en la ahora. No necesito saber todo. Entonces en esta respiración consciente, cuando tú realmente estás respirando conscientemente, el cuerpo se vuelve más fuerte, más sano y todo el exceso de tensión se libera a través de la respiración y te podrás ver mejor y sentir mejor. Entonces te voy a dejar dos ejercicios aparte de la importancia de la respiración consciente para aliviar el cansancio y para aliviar el dolor de cabeza. Muchísimas veces estamos muy cansados y ni siquiera sabemos el por qué estamos tan cansados y apenas nos estamos moviendo. Bueno, la realidad es que están entrando altas frecuencias. Entonces lo que te quiero decir es que la nariz, por ejemplo, tiene un lado derecho y un lado izquierdo. Usamos ambos lados para inspirar y exhalar. ¿De acuerdo? Sin embargo, cada uno cumple una función diferente. Por ejemplo, el lado derecho representa al sol y el lado izquierdo representa a nuestra luna. Es decir, integra cada una de las partes que componen el yo, mi parte femenina y mi parte masculina. Pues bien, durante un dolor de cabeza, lo que es recomendable es, por ejemplo, durante un dolor de cabeza tapamos el lado nasal derecho y respiramos. Utilizas así el lado izquierdo para respirar. y te la pasas respirando durante tres o cuatro minutos a través del lado izquierdo. De esa forma llegará más oxígeno a tu cerebro y empezarás a respirar energía vital. de esta forma tan sencilla, te mantendrás en equilibrio. Inspira y suelta. Si te sientes cansado, haz lo contrario. Cierras la fosa nasal izquierda y respiras por el lado derecho. En unos minutos que hagas este ejercicio, tu mente se sentirá aliviada. De esta forma, equilibrarás la energía vital de tus cuerpos. Te mantendrás en tu centro. Si tú haces este ejercicio dos o tres veces al día, vas a respirar la energía vital del universo. Vas a mantenerte centrado y vas a mantenerte en presencia en el aquí y en el ahora, en tu centro. Esto te va a ayudar a mejorar tu salud, a estar más consciente, a estar oxigenando tus células de manera permanente, a llevar oxígeno a todo tu cuerpo, a tu cuerpo físico, a tu cuerpo mental, a tu cuerpo emocional y a tu cuerpo etérico y espiritual. Y se va a mantener en un equilibrio muchísimo mayor. Esto te lo recomiendo ampliamente. No trates de estar todo el tiempo en la mente y entendiéndolo todo. Hay muchas cosas que no comprendemos en estos momentos. Al final, todo se comprenderá. Por último, te quiero dejar una reflexión de una canalización en mi libro. Mi libro se llama De la adversidad a la plenitud. Mi proceso de sintonía con el ser, de Nieves Martínez. Te lo recomiendo ampliamente porque te va a ayudar mucho a entender cómo las adversidades se convierten en bendiciones escondidas. Y una de las canalizaciones que se me hizo en este libro de mis guías y del todo, llámalo Dios, llámalo fuente, llámalo el universo, llámalo como tú quieras, no importa. Fue esta que quiero compartir hoy contigo. No necesitas saber todo. No necesitas entender todo. No necesitas ocuparte y preocuparte por todo. Solo necesitas saber que por ti está fluyendo el todo. Que eres uno con el todo. Y que el todo, la fuente infinita, crea siempre lo mejor para ti. Confía, confía, bella alma, y permite al todo fluir en ti y contigo. Ten fe, con amor, el todo. Yo vivo en plenitud y sintonía con el ser. Y soy una con el todo. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo. Sígueme en mis redes sociales, arroba Nieves La Paz Interiores, mi página de Facebook y de Instagram. Y también me puedes seguir en mi canal de YouTube, donde encontrarás muchos videos que te ayudarán en estos momentos y siempre. Un fuerte abrazo de luz y amor de mi corazón al tuyo. Namasté. Que la paz y la bendición de lo divino sean contigo y con tu familia.